Con Barro Con Barro es un pueblo marinero del municipio de Pollo. Hasta principios del siglo XX constituía un municipio independiente. Lo más destacable es su zona vieja donde se hallan cantidad de hórreos y cruceros. Está declarado bien de interés cultural como conjunto histórico y como sitio histórico. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!